...y darte dolores ...chadita y de bellosa que me añaga tus amores A ver en el porcachipampa, he hecho un malojito en flores ... ... ... Entre la luna y mi pena, ya no queda indiferencia Cuando el vino de la noche, aliviar mi mal de ausencia Más y no más sombrita, mis penas que no la siento Pelucita de Totora, que anda jugando en el viento Yo soy cantar y bizco, el pesante al año que nací Soy como el viejo quebracho, pido mejor a mi ruido Entre la luna y mi pena, ya no queda indiferencia Cuando el vino de la noche, aliviar mi mal de ausencia A mi parecen luceros, en los cielos del verano Pero otro recuerdo de ella, con la cara de mi mal Ha sido una sonrita, mis penas que no la siento El musica de Totora, que anda jugando en el viento Bien, 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 Sefi, bien Sefi Ya se toma igual ¡Suscríbete al canal!